SELLAMIENTO CON LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESÚS Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora satánica en el aire, la tierra, el agua, el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas desencadenadas de la naturaleza, en el mundo en el cual nos movemos y en los abismos. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María, acompañada de San José, su esposo, de los santos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y toda la corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa, todos los que la habitan y todas sus pertenencias. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y aires que respiramos. Y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia y de los lugares y personas con que nos relacionamos. Los vehículos y medios de comunicación que utilizaremos, como las vías y carreteras y todos nuestros trabajos y actividades para gloria de Dios. Con tu sangre preciosa, Jesús, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación, para que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella. Te agradecemos, Señor Jesús, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oración a la reina de los santos ángeles, salve reina del cielo y excelsa señora de los ángeles. Tú recibiste de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás. Por eso, te pedimos humildemente que nos envíes el auxilio de tus legiones celestiales, para que bajo tus órdenes y por tu poder persigan a los espíritus infernales, luchen contra ellos y nos defiendan contra sus ataques y astucias, arrojándolos nuevamente al abismo. Quienes como Dios, santos ángeles y arcángeles, defendernos y protegernos. Bondadosa y dulce Madre, tú eres nuestro amor siempre, nuestra esperanza. Madre de Dios, envíanos a los santos ángeles, para que nos defiendan y mantengan al enemigo malo, alejado de nosotros. Amén. Madre de Dios, ¿verdad? Hay una cifra que nos defienden y alcanzan y altercáticos. Gracias.